Pero si me escribe la señora Concha Baracaldo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la que se le mueren los niños en La Guajira, dice así Doctora, yo no sé por qué me persiguen si soy lo más de buena persona y canto bien, soy además experta al coser las cosas Petro me nombró por amistad familiar, pero hasta él ahora me critica como si no hubiera sido jefe de planación de chía Doctora, ¿qué será lo que está pasando? Me dice acá mi chinita, mire señora, claro, lo que pasa es que usted sufre del complejo de Peter que es ese autor, pues él describía que esto era como la suma de la ineficiencia y la incompetencia es decir, llegar a un cargo para el cual usted no está preparada pues de tal manera que en ese puesto usted necesariamente tiene que embarrarla como lo viene haciendo, donde usted estaba pues estaba bien pero la promovieron a un cargo en el cual ni tiene la experiencia ni el conocimiento para asumirlo ¿Para qué me nombran entonces si se me vienen encima todos los del pacto, la oposición y hasta el propio Petro? ¿Qué culpa tengo yo que en lo que va de gobierno se hayan muerto 20 niños guayú de desnutrición en La Guajira? A mí no se me ocurrió que tenía que controlar esa vaina ¡Ay, no puede ser! Mire señora, mire señora, usted en lo que lleva en su cargo no ha generado resultados O sea, con esa burocracia enorme y eso pues es inaceptable dentro de un gobierno que pretende el cambio y en cosa tan importante como la vida de los niños O sea, eso de ser amiga de la primera dama no le garantiza que usted sea capaz La cosa para usted está tan grave que el presidente declaró que esto se debe a su ineficiencia Petro me reprocha no haber invertido aún en La Guajira para suministrar agua potable y no solo bienestarina y ni mi vecina que me recomendó para esa champa La primera dama me dijo nada al respecto y no voy al congreso a los debates sobre la niñez porque me asusta eso, estoy cansada de que me regañen, dice ella Ay, mi señora, mire, tras la vaciada que le pegó Petro Pero, ¿qué espera usted para renunciar? Usted no está a la altura ni de su cargo ni del proceso del gobierno y el país Usted es una piedra en el zapato con tan solo un poco de autocrítica Ya verá que se decide a irse y que alguien capaz solucione lo que usted no ha podido Mira doña Concha, mi diagnóstico es xiao, 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 xiao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!